Continuando con las actividades correspondientes a MySQL Ahora vamos a hablar de cómo se trabaja con una estructura condicional dentro de una consulta Para eso vamos a trabajar con las siguientes tablas Vamos primero a mostrarlas Obviamente primero hay que seleccionar la base de datos Vamos a revisarlas En esta cuestión tenemos dos bases de datos Tenemos una que se llama biblioteca y otra que se llama universidad Vamos a trabajar con la que se llama universidad Te coloco US Universidad Enter Una hay que verificar que te viene escrito Y listo Ya con esto tengo la base de datos cargada Ahora si puedo revisar las tablas Dentro de esta base de datos tenemos la tabla estudiantes, inscripción y materia Vamos a ver cómo está estructurada la tabla estudiantes Y para eso uso el comando describe Describe estudiantes Aquí está, tenemos cédula nombre y edad que va a estar como entero Ahora como aquí hay información ya ingresada Vamos a revisar los datos que hay dentro de esta tabla Tenemos tres datos Ahora bien, la idea aquí en esta consulta que vamos a hacer es que me diga cuáles son mayores y cuáles son menores de edad Entonces uso la misma función para una consulta Coloco SELECT Llamo a los campos Cédula Nombre Edad Pero hay que recordar que cada campo que yo esté colocando aquí representa una columna Entonces yo voy a colocar una columna adicional Donde me diga si hay una persona que sea mayor o menor de edad Ahí es donde entra la estructura condicional Es decir, unir Los que ya han visto programación ya tienen idea de lo que es una estructura condicional Genera dos caminos Uno para verdadero y otro para falso Dependiendo del valor de la condición En SQL la sintaxis es prácticamente casi la misma O la esencia de la estructura condicional es la misma Lo que cambia es que aquí es todo de forma lineal Todo va en la misma línea No como en C++ que va una debajo de otra Entonces, aquí vamos a colocar la condición Entonces coloco IF Y abro paréntesis Lo primero que va a hacer es la condición Si la edad es mayor o igual a 18 Entonces coloco Coloco el campo El campo es edad Si edad es mayor O igual a 18 ¿Qué ocurre? Imprimo un mensaje Entonces yo coloco una coma Y como es un mensaje va en comillas simples Quiere decir que si la persona tiene una edad mayor o igual a 18 Es mayor de edad Y aquí está Esta condición se aplicaría si esto es verdadero Ahora si es de lo contrario Coloco una coma Como viene siendo otro mensaje Coloco comillas simples Entonces, ¿qué pasa si la edad no es mayor a 18? Ya no salta a esta condición Sino va a saltar a la siguiente Entonces va a decir que es Menor de edad Y cierro paréntesis Coloco el front Para hacer el llamado a la tabla Estudiantes Asegurándome de que todo esté bien escrito Aquí me falta la I Estudiantes Y le doy Enter Y listo Tengo una tabla Con aquí está cédula Aquí está el nombre Y aquí está la edad Y me está diciendo Quienes son los mayores Y quienes son menores de edad Ahora Pero supongamos que yo no quiero que salga Toda lo que es la estructura de la condición Sino que me sale con otro nombre Entonces Yo lo que tengo que hacer es esto Coloco esta Adicional a la estructura condicional Coloco es el as El as que significa como Quiere decir que eso Lo voy a colocar con otro nombre Lo voy a llamar Clasificación Con esto Lo que digo es que Todo lo que Aparezca aquí Va a aparecer con el nombre de clasificación Pero internamente No va a ser la misma condición Se le doy Enter Y listo Como pueden observar Es la misma tabla Con respecto a esta Con la diferencia De que ya no va a aparecer Este La estructura condicional Sino que Yo lo coloque con un alias Que es decir Todo esto va a ser llamado como Clasificación Y de esa forma Tengo una tabla condicional De una consulta Una tabla formada Por una estructura Condicional Esto se aplica Tanto a consultas De una sola tabla Como a consultas De múltiples tablas Eso sería todo En esta sección De una sola tabla De una sola tabla Gracias.